Santa Lucía, Cofidis y Norauto, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Apenas tres o cuatro meses de desconexión y descanso tras los Juegos de Londres y las estrellas de nuestro ciclismo paralímpico están de vuelta con renovado espíritu. Pudo verificarse en los dos campeonatos de España que se han disputado con un paréntesis de 15 días, los de carretera en Águilas y los de pista en Valencia. Entre los corredores con discapacidad física o parálisis cerebral, Juan José Méndez, Raquel Hacinas, Morís Hecar y Roberto Alcaide lo ganaron todo. Los cuatro títulos, es decir, la prueba en línea y la contrarreloj de la carretera y el kilómetro y la persecución en la pista. En las demás clases hubo más variedad. Por ejemplo, las bicicletas de mano y los triciclos solo compiten en carretera y ahí se llevaron los oros Luis Miguel Ginés, Rafael Botello, José Rojas, Yone Basterra y el veterano Aitor Oroza. Y aunque también en los Tandem hubo mucho reparto de títulos, tanto en la ruta como en la pista, Clemente Vera ganaron dos, al igual que Porto-Villanueva, mientras que en categoría femenina Ana Belén Miguele se adjudicó uno en carretera junto a Veronique Anselmo y tres en pista junto a Iratio Choteco. Ahora todos ellos tienen la mirada puesta en los mundiales de carretera que se van a disputar a finales de agosto en Canadá. Santa Lucía, Cofidis y Norauto, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.